hola muy buenas tardes amigos espero que se encuentren bien hoy quiero platicarles algo muy loco quizás muchos me comprendan quizás muchos no pero este es este milagro es de los que muy pocas veces se logra comprender resulta que hace dos años justamente cuando empezaba la pandemia y que no sabían para cuándo iba a terminar ya llevaba creo algunos meses perdone sucedió algo muy raro en lo que fue acapulco vale tres días antes de que sucediera este este suceso ahora sí que valga la redundancia antes de que sucediera este suceso o este milagro se vieron unas ballenas que estaban rondando la playa no exactamente cerca muy cerca de la playa pero a una distancia que no era muy común vale no era muy común ver a las ballenas cerca de acapulco lo cual sorprendió a la gente no y muchas veces no alcanzamos a comprender qué fue lo que pasó vieron grabaron de hecho aparecen por ahí vídeos de que ven ballenas cerca de acapulco y se los voy a platicar así bien locamente no y resulta que las ballenas fueron enviadas por dios y le dio se comunicó ustedes saben que las ballenas son unos seres muy inteligentes y que ellos perciben todo a través de la mente con sus ruidos abajo del agua son tan capaces de alcanzar a percibir los ruidos a cientos de kilómetros por las vibras que trabajan ellos imagínense si dios no tiene una energía tan grande para comunicarse con sus su creación pues resulta que estaban dando la vuelta cerca de la costa y para esto pues la gente estaba sorprendida porque con la pandemia lo que iba a suceder es que económicamente estaban mal no había dinero para generar comida para el alimento cosas entonces lo que sucede que dios se comunica con las ballenas y les dice necesito que ustedes hagan esto para que los peces empiecen a salir del mar porque la gente está muriendo de hambre supongamos lo que así se la platicó dios para que mi pueblo sepa que yo estoy ahí entonces las ballenas empezaron a quererse comer a los peces pero de una forma para ahuyentarlos y se fueran poco a poco hacia la orilla y que al final del momento ellos comenzaran a buscar la salvación y la única salvación para un pez es salirse del agua la gente se empezó a sorprender porque saltaban miles de peces de varios tipos de peces no se lo esperaban la gente de Acapulco comenzó a llegar con camionetas llenaron camionetas, carros, costales y se las llevaron hasta vender barato ¿por qué? porque había otros regalaban a sus semejantes y empezaban a correr la voz sobre Acapulco y decían los peces están saliendo del mar pero no comprendían perdón la magnitud del milagro que estaba sucediendo en ese momento cuando dios sobró a través de las ballenas para que fueran arrojados esos peces hacia afuera del mar muchas veces nos cuesta reconocer un milagro de dios pensamos que es casualidad cuando entras al mundo espiritual el hecho de que te encuentres un peso no es casualidad simplemente porque lo vas a necesitar más adelante y dios te está llenando tu abundancia ahora imagínense se empezó a correr la voz y para cuánto tiempo no les alcanzó ese pescado y para cuántas personas no alcanzó ese pescado debemos de reconocer los milagros que dios manda a nuestra vida dios no te va a decir esto es un milagro mío dios te va a tocar tu corazón para que tú empieces a comprender que lo que está mandando dios realmente es un milagro pero que lo reconozcas como milagro dios no es ególatra pero percibe a las personas que saben valorar y que son agradecidas con él ten en cuenta que lo que estás recibiendo hoy en día es un gran milagro tengas trabajo o no lo tengas tienes un gran milagro en tu vida despertaste hoy comiste hoy y si no comiste por lo menos tienes vida y la oportunidad de luchar para conseguir un taco dale gracias a dios por las personas que te rodean por las buenas y las no tan buenas cada uno es un milagro los buenos son los que te abren las puertas los malos son los que te las cierran pero no son tan malos porque si te las cierran te van a impulsar a que tú te abras otras puertas y a que seas mejor y aquellas personas que te valoran y te abren la puerta te enseñan el amor verdadero de los dos lados vas a terminar aprendiendo aprende a valorar a tu enemigo a tu amigo porque de los dos lados vas a comprender que son parte de tu vida para un gran aprendizaje y todo lo que sucede en tu vida es un gran milagro espero que te guste este mensaje amigo que dios te bendiga y siempre quise decir esto de que los peces de Acapulco del 2020 fueron un milagro de dios mil bendiciones a todos aunque la gente no lo crea mil bendiciones a todos hasta luego